El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos presentará una proposición al Pleno del próximo viernes 16 de noviembre para que se exija a la empresa Riovena, propiedad de Michel Méndez Pozo, la conclusión de los accesos a la Facultad de Económicas y Empresariales. Así lo ha avanzado este miércoles la portavoz municipal de la Formación Naranja, Gloria Bañeres, quien ha destacado la necesidad de exigir de forma inmediata una solución a los problemas de acceso con vehículo que presenta desde hace años esta parte del campus de San Amaro. Pues eso es lo que le queremos pedir al equipo de gobierno, que tomen una decisión y que como el contrato, si ellos entienden que el agente urbanizador no ha cumplido, les da, primero la ley de contratos y segundo el propio contrato suscrito con la empresa, les da la posibilidad de exigir el cumplimiento inmediato, les da la posibilidad de resolver el contrato, les da la posibilidad de establecer penalidades, les da la posibilidad de reclamar doños y perjuicios si entendieran que también lo ha habido, no entendemos a qué viene el parón. Nos tendrán que explicar, pero lo más importante, que le den una solución. Gloria Bañeres ha dudado incluso de que algunas de las partes de los accesos en coche cumplan con las normativas de seguridad, puesto que algunos de los giros que presentan impedirían la correcta actuación de un vehículo de emergencias, por ejemplo, y ha explicado que hace años se adjudicó a Méndez Pozo esta intervención que no contempla coste alguno para la ciudad y a través de la que Río Vena se comprometía a invertir algo más de un millón de euros, teniendo como contraprestación una serie de aprovechamientos. Pese a que el proyecto se adjudicó a la empresa de Michel Méndez Pozo en 2012, desde entonces poco o nada se ha hecho al respecto de su ejecución y todo pese a que únicamente se ha recibido una alegación de uno de los vecinos a la que se contestó hace tiempo. Para Gloria Bañeres la situación ha llegado a un punto que se puede calificar de grotesca y por ello ha destacado la necesidad de que el pleno se pronuncie actuando para desbloquear esta cuestión y exigiendo, si se considera oportuno, daños y perjuicios o sancionando incluso a la empresa Río Vena.